¡Viva el Stronger! ¡Que viva! Hola, Saúl. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Contame un poco cómo estás en la cuarentena. ¿Estás trabajando solamente con el equipo o estás haciendo algún trabajo extra? Hola, Samuelito. ¿Cómo estás? El gusto es mío siempre de poder compartir este momento contigo con toda la gente que se entigre. La verdad es que, bueno, disfrutando de la familia en estos tiempos difíciles que está tocando vivir, creo que hay que ver siempre el lado positivo. Entrenando también con el club, sin parar un solo día y a la vez también tratando de hacer otros trabajos extras para tratar de mantener el estado físico, ¿no? Va a ser muy importante eso de mantener el estado físico, ¿no? De cara al regreso ya a las canchas. El trabajo diario que está teniendo el club seguro va a ser algo muy importante para sacar ventaja cuando volvamos al campeonato. Sí, sí, obviamente. La verdad que el trabajo que estamos haciendo va a ser importante. Si bien no es lo que queríamos, pero estamos tratando de mantener la parte física y obviamente para que volvamos no nos cueste mucho y podamos aprovechar cada práctica, ¿no? ¿Cómo ves al equipo? Ya pensando en un posible regreso a las canchas. Se ha terminado muy bien las últimas cuatro fechas. Había una levantada importante, hemos agarrado la punta. ¿Para qué crees que está el equipo? La verdad que lo veo muy bien el equipo, con muchas ganas de seguir continuando lo que terminamos. Creo que el trabajo que venimos haciendo ha sido muy importante. Entonces, creo que el equipo está para grandes cosas. Lo hemos demostrado. Por algo hemos terminado. Entonces, creo que el equipo está con muchas ganas de seguir por el mismo camino. Creo que el equipo tiene el objetivo y estamos obligados, obviamente, a salir campeón. Porque nos merecemos, ¿no? Nos merecemos por todo el trabajo que venimos haciendo. ¿Tú en lo personal cómo te sientes? Has sido prácticamente una de las fichas fijas de tanto el profesor y en un inicio desde que llevé el profe Llanes también. Siendo titular en todos los partidos. Has anotado un gol. Has dado tres asistencias. ¿Sientes que has llegado a tu mejor nivel o todavía falta para llegar a eso? La verdad que no. No he llegado al techo que yo de verdad quiero. Aún tengo muchas ganas por dar. O sea, que tengo que trabajar mucho más. Primeramente para seguir peleando el puesto. Sabemos que tenemos una lucha sana en el equipo. Hay muy buenos jugadores en el puesto. Entonces creo que lo primero es que seguir peleando el puesto. Ser titular. Y ya después seguir aportando al equipo con lo que uno sabe. Si bien nosotros tenemos mucho más por dar. Y eso es demostrando el campo de juego. Así que cuando volvamos a retomar los entrenamientos. Seguiré peleando el puesto con trabajo y sacrificio. Bueno. Muchas gracias Saulito por tu tiempo. Ya para terminar esta nota. Mandarle un saludo a toda la gente. Estronguista que debe estar pendiente de esta nota. Bueno. Quiero aprovechar para hacerles llegar un saludo a todos nuestros hinchas. Que seguramente están con muchas ganas de volvernos a poder jugar. Igual estamos nosotros. Así que les mando un gran saludo. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Y que sobre todo se puedan cuidar en estos tiempos. Sabemos que son difíciles. Pero esto no va a durar para siempre. Así que hay que tener paciencia. Mucha fe. Y bueno. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.